Ok bebe, ya nos vamos a la calle ahorita bebe Vamos ¿Tú sabes a dónde vamos a ir? ¿No? Bueno, vamos a ir a la calle Vamos a ir a la calle Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos a ir a la biblioteca porque venimos a sacar unos libros para bebe Queremos beber de algo Pero está dormiendo Solamente duerme Es un dormilón ¿Puedes despertar bebe? Se despierta porque va a salir a libros Va a salir a libros Va a salir a libros Dice que podemos llevar 5 libros si ves la tarjeta a 9 ¿Qué te gusta? 15 días 15, 30 días Y también bien piden de acá y los tractores como dice tu mami que te subas en el tractor de tu abuelo ¿ya despertaste bebe? si vas a la dineriría bebe este era que si te encontré no tiene color pero si si Ramon love to drive anytime anytime anywhere si 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 Chao.